¿Qué es lo que te ha creado en Carole? Como empresa, Carole ha sido una excelente escuela, al lado de un gran maestro que ha sido el líder contable, que me ha dado la oportunidad o me ha puesto el reto de saber que podía y que me gustan los números y que pues hoy por hoy ya casi soy contadora. Esa ha sido la oportunidad que me ha dado Carole. Con Carole he crecido, me ha dado la oportunidad de crecer, ya que pude llevar a cabo mi proyecto de bisutería. Es un proyecto que traigo desde que me gradué del SENA, soy egresada del SENA, soy tecnóloga de gestión de mercados. Tenía un proyecto de grado, una bisutería, y aquí en Carole lo he podido llevar a cabo. En Carole he aprendido que para todo hay que tener paciencia, no hay que hacer las cosas con acelere, hay que hacer las cosas con calma, porque si uno hace las cosas con afanes, todo sale mal, entonces he aprendido a tener paciencia, a llevar las cosas con calma y a hacer las cosas mejor. Desde mi perspectiva, pues ya hago las cosas mejor. Me ha aportado seguridad al 100%. Me ha demostrado o me ha hecho entender de que soy capaz de muchas cosas que a lo mejor en, ¿qué te puedo decir?, dos años atrás no sentía eso, esa fuerza y esa decisión, ese poder de decidir, y sí, sí lo voy a hacer y me arriesgo. Todos los días me enseña cosas nuevas, me enseña a proponerme nuevos retos, a poder cumplirlos, me enseña a ser empática con la gente, me enseña a crecer en comunidad, a creer en la comunidad y trabajar por ella. Nuestra comunidad de Carole no es solamente mi familia, es la familia de todas las personas que trabajan en Carole, entonces todos los días no pensamos en la nuestra, sino que pensamos en cada una de esas personas que está con nosotros. Entonces me llena de orgullo trabajar en Carole, o sea, me apasiona lo que hago y sí me frustra muchas cosas porque todos los días tenemos, estamos en un mundo cambiante, todos los días tenemos que forjarnos como nuevas metas. Entonces a veces sí me frustro y pues trato como de aprender de ellos, pero sobre todo como a tratar de lograr los sueños y las metas que queremos lograr en comunidad. Que se arriesguen con miedo, ¿sí? Que con miedo, que se arriesguen, que el resultado va a ser fantástico, lo digo yo por experiencia. Crean, no les digo yo sueños, yo les digo en sus objetivos. En lo que tú pienses y quieres hacer, ve por ello, actúa en pro de ello y verás como poco a poco con perseverancia vas a notar todos esos resultados. No llega a la noche o a la mañana, pero sí llega con la convicción y con el autoestima que vas ganando día a día de creer en ti. El regalo para todas las mujeres es que tengan mucho amor propio, que les permita tener el carácter, la actitud para lograr todo lo que se proponga. Que hay que ese, o sea, creo que estamos en la época o en la era donde estamos las mujeres emprendedoras y empoderadas. Entonces, realmente que no les dé miedo emprender. Emprender, uno empieza desde el lo más mínimo, pero uno va creciendo y va creciendo y va creciendo y se empodera de las cosas. Y las mujeres tenemos que seguir empoderadas y dándonos a conocer que somos capaces, como los hombres, de hacer todo. Yo creo que hasta más. Que crean esos proyectos. No es fácil, no es fácil creer en los proyectos, no es fácil creer en las ideas, pero yo sé que las podemos sacar adelante. Carol salió de una idea y Carol salió de un sueño. Que nos fortalecimos en familia y lo sacamos adelante. Entonces yo pienso que las personas, las mujeres, porque todas las personas que trabajan en este medio tienen un arte espectacular, tienen un don que no lo tiene mucha gente. Desde las profesoras que enseñan, o sea, enseñar no es fácil. O sea, explicarle a una persona que sí lo puede lograr no es fácil. O sea, son personas que son dedicadas y que tienen ese don y ese carisma espectacular. Aquellas personas que quieren crear, diseñar colecciones nuevas, crean, tienen que creer en esos proyectos. O sea, para que lo pueda sacar adelante, mi invitación es a que crean que sí lo pueden sacar. Yo aportaría que nosotras como mujer debemos de prepararnos más, de luchar, de salir adelante. Que nosotras como las mujeres no necesitamos de un hombre para salir adelante. Que nosotras podemos solas para sacar a nuestros hijos adelante. Tenemos la capacidad para hacerlo y con la ayuda de Dios nosotras podemos. Bueno, quiero decirle a todas las mujeres de Carol y a todas las mujeres del mundo que nosotras tenemos la bendición de Dios. Lo que nos propongamos lo podemos lograr. Si tenemos esa pasión, ese perrenque, si todos los días nos levantamos con ese sueño y trabajamos para él. Los sueños se trabajan, se construyen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!